Hola Prestige, bienvenido. Por fin ya se puede jugar algo de Doom, este esperado juego. Me invitaron a la beta cerrada que va del primero al 3 de abril y puedes comprarlo el 13 de mayo. ¿Qué tal? Pues bueno, ahorita hay dos mapas, está Heatwave y también está Infernal. Los dos mapas están bastante compactos. Te enseño un poco las armas, está el Plasma Rifle, el Rocket Launcher, la Shotgun, un Sniper, un Arma de Rayos y un Rifle de Estática. Cada arma tiene funciones secundarias y aquí puedes ver algunos power-ups que te ayudan en el juego. Cada que terminas un match, pues te dan ese tipo de power-ups. También desbloqueas lo que es la armadura. Completamente customizable. Cascos, brazos, cuerpo, piernas. Incluso también puedes customizar el color. Bueno, cada aspecto del jugador lo puedes cambiar y modificar a tu gusto. Incluso puedes cambiar el color de las armas. También puedes escoger estos tipos de festejos. Están bastante buenos. Y ahorita nos vamos al segundo modo de juego. El que viste primero fue Duelo por Equipos o Team Deathmatch. Y este es algo más interesante. Se llama Warpath, Camino de Guerra. Consiste en que capturas la zona, pero la zona se va moviendo por todo el mapa. Entonces es un modo de juego bastante entretenido. En Doom no hay jugadores en las esquinas, no hay jugadores campeando. Todo el tiempo y acción. Es un juego bastante movido. Te voy a dejar un poco de gameplay para que disfrutes. Y si te gustó el video, dale like. Y te espero en el próximo. No lost. No lost. Alli Demon slain. Enity Revenant spawn. Duelo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!